Volumen 11 Hermano si ella se quiere ir Déjale a que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más Nevar en mar y tomar No tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más en novela Por eso Es que solito voy Me da miedo enamorarte Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más Nevar en bar en barco Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más Nevar en barco Tomando Vamos a gozo Rigura Pum, pum, pum Pum, pa Pum, pum, pum